No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levantarse traje Llegué al abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levantarse traje Llegué al abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Me encantó victoria, si llego a quitarte la victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que me borran tu memoria Y te lo la puedo desnudar de tu baile No la que tú nunca montas en la historia La más buena de su cor y me dice cari Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID Y qué tal, si llego a medallos yo te pongo a buscar Donde ningún radar no pueda detectar No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levantarse traje Llegué al abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje Dime si no o no, mami perdamos uno Tú eres mi gata, desde el colegio Me fui de shopping y te compraré todo No te llevas el abuso y cositas le traje No poder verte me causas coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Tú eres mi gata, desde el colegio